La afirmación que podemos discutir si el Perú es un país agrario. Y digo si podemos discutir porque ya años atrás se dijo que Piura era una región minera. Y obviamente hay sectores económicos que tratan de restar la importancia que tiene la agricultura y la agricultura familiar, especialmente respecto de otras actividades. Y me refiero básicamente a la minería. Entonces, se nos dice, sí, la agricultura es importante, pero quien genera más divisas, quien genera más trabajo, quien genera mayores ingresos al fisco a través de los impuestos, es la minería. Por lo tanto, la conclusión es que hay que seguir apoyando a estos otros sectores, minería, industria, pesca, etc. Pero no podemos olvidar nuestro importante pasado en el país respecto de la agricultura. Somos cuna de una serie de cultivos. El más notable es la papa, que es, recordemos, salvó de la hambruna Europa tiempo atrás. Y, por supuesto, hay muchos productos que nos enorgullecen. Pero, mirado también objetivamente, si bien la extensión de nuestro país es bastante amplia, somos uno de los países más grandes en Sudamérica, tenemos un millón doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados de extensión, sin embargo, las áreas propiamente agrícolas, es decir, donde podemos hacer agricultura, sembrar plantas, es relativamente reducida. Ello, sin embargo, no quita la importancia que tiene este sector y que lo vemos con el importantísimo crecimiento de las exportaciones agrícolas. Los agroexportadores nos tienen ya acostumbrados a que año a año nos dan cuenta de cómo han aumentado sus exportaciones en volumen, en ingresos, e inclusive en estos tiempos de pandemia. Entonces, ahí hay que tener eso muy en cuenta. Pero, volviendo a las cifras, y aquí quiero mostrarles simplemente de manera gráfica cuál es el porcentaje de la superficie agropecuaria, la superficie que podemos usar con fines agrarios, es decir, agrícolas y pecuarios, es decir, también para la ganadería. Y es eso que ven ustedes de color amarillo. La superficie roja, bueno, no está bien hecho el cuadro ahí, pero la superficie agrícola es bastante reducida. En este otro cuadro vemos de esa superficie cuánto es lo que se usa con fines agrícolas. Y entonces, la explicación aquí tiene que ver con que hay que dejar de sumar las áreas de los desiertos, las áreas de zonas rocosas, la zona de los nevados y, por supuesto, lagunas, los bosques, que no son propiamente zonas que podamos trabajar agrícolamente. Entonces, esa es la realidad que tenemos en el país respecto de la agricultura en cuanto al recurso fundamental que es la tierra. Ahora bien, el objeto de este foro es hablar sobre la agricultura familiar y en este momento sobre sus limitaciones, pero también sus posibilidades. Entonces, empecemos señalando la importancia, y repito, esto ya ha sido dicho en la mesa anterior. A ver, la agricultura familiar no es un tema solamente del Perú, no es solamente un tema de América. Hay agricultura familiar en todo el mundo y su importancia es sumamente grande. Hace unos años se estimaba que había más de 500 millones de agricultores familiares en todo el mundo, por lo que gruesamente se calculaba que 1.500 millones de personas dependían de la agricultura y de la agricultura familiar. Algunas cifras para ilustrar esto las tenemos ahí. En América Latina y el Caribe, más del 80% de los que hacen agricultura son agricultores familiares. Los agricultores familiares o la agricultura familiar absorbe o genera alrededor del 70% del empleo agrícola, esto varía de acuerdo a los países, y por supuesto sostiene la mayor parte de la alimentación de las poblaciones de sus países. En el Perú, y estos son datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tomados del último censo agropecuario que se hizo en el año 2012, se estima que el 97% de las unidades agropecuarias, que son más de 2.200.000 en todo el país, repito, el 97%, es decir, la inmensa mayoría, hacen parte de la agricultura familiar. Y dan empleo, dice el INEI, al 83% de los trabajadores agrícolas. Aportan, la cifra oficial era el 70%, pero un estudio más preciso que se ha hecho en estos últimos años, nos dice que en realidad el 57% de lo que consumimos en nuestras mesas proviene justamente de la agricultura familiar, de agricultores y agricultoras familiares. Y por supuesto, entre otras cosas, aporta al mantenimiento de la agrobiodiversidad y agrego a esto que es nuestro orgullo, nuestra culinaria, esta comida tan rica que tenemos, no solamente en Piura, sino en todo el país. Y lo que ven ustedes en la foto es un agricultor familiar, sí pues, tal vez no será piurano, tal vez no será cusqueño, pero es un agricultor familiar en otras partes del mundo, probablemente en Europa o Norteamérica. Entonces, hay agricultura familiar y tiene importancia en todo el mundo. Ahora bien, la agricultura familiar en el Perú, y este es un gráfico que he tomado de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, tiene, como dije, una presencia del 97% en todo el país, pero en algunos sitios esta aumenta. En el caso de la costa, efectivamente, es un porcentaje ligeramente menor, 93%, y el resto, el 7% que ven ustedes ahí en naranja, es agricultura no familiar. En la sierra, en cambio, el peso de la agricultura familiar es mucho mayor, es el 99%, y nos deja solamente el 1% para agricultura no familiar. Entonces, sin duda alguna que es importante en el mundo y en el Perú. Ahora bien, ¿cuánto aporta la agricultura familiar? Cuando se habla de agricultura familiar muchos dicen, ah, pequeños agricultores, minifundistas, pobres, como nos decía Eduardo, agricultores de subsistencia. No, la agricultura familiar, como él nos explicaba, es muy diversa. Y de acuerdo a cifras del INEI, la agricultura familiar aporta el 8% del Producto Bruto Interno, es decir, de todo lo que se produce por la industria, la pesca, la agricultura, la artesanía, el turismo, solo el 8%, es decir, una pequeña parte. Sin embargo, en un estudio que se hizo hace algunos años, se dijo, bueno, si eso es lo que aporta la agricultura, ¿cuánto aporta de ese 8%? ¿Cuánto proviene de la agricultura familiar? Y resultó que las cifras dan cuenta que el 86% del valor de la producción agrícola, es decir, de todo lo que se produce en términos de plantas, caña de azúcar, lentejas, arroz, maíz, etc., proviene de la agricultura familiar. Y el 69% del valor de la producción pecuaria, es decir, la crianza de animales, cerdos, vacunos, etc., proviene de la agricultura familiar. Ahora bien, aunque este porcentaje de INEI podría subir si se consideran otros aspectos que no se han tomado en cuenta en esos estudios, hay organismos internacionales que destacan la importancia de la agricultura familiar. Esto lo he tomado de la página web del Banco Mundial, que nos dice, el crecimiento de la agricultura es entre dos y cuatro veces más eficaz que el de otros sectores para incrementar los ingresos de los más pobres. Según análisis realizados en 2016, el 65% de los adultos pobres que trabajan vive de la agricultura. Entonces, hay aquí una importancia que otros, al parecer, reconocen, pero que aquí no reconocemos, porque, como ven ustedes ahí en la última línea, parece que nos ha ganado la idea que se ha logrado establecer una especie de sentido común, y eso lo ven ustedes aquí en Piura, de que sólo las grandes unidades empresariales son rentables. Sólo las grandes empresas que concentran una gran cantidad de tierra y normalmente con monocultivo, sólo esas son competitivas, sólo ellas pueden exportar y finalmente generar ganancia, generar riqueza y ayudarnos a salir de la pobreza. Pero eso no es así. Y vamos a ver las limitaciones. Y empiezo por una que es fundamental en nuestro país. Estamos bendecidos por la cordillera de los Andes, que nos da una gran diversidad de climas, microclimas, y que eso favorece la agrobiodiversidad. Pero también nos plantea retos grandes, como el tener una franja costera básicamente desértica, cruzada apenas por un poco más de 50 ríos, que en épocas como las actuales hasta se secan o su caudal disminuye grandemente. Sierra y selva, en cambio, tienen mayor cantidad de agua. Doctor, no sé si se podría acercar un poquito más el micro, por favor. Perfecto. Y en la sierra y selva, aunque tenemos más agua, pero la calidad, la disponibilidad de tierras agrícolas es mucho menor. La disponibilidad de agua es otro factor, lo vamos a ver en una transparencia en unos instantes, que determina que la mayor parte de nuestra agricultura, y sobre todo la agricultura familiar, sea de secano, que depende de las lluvias. Y en cuanto al acceso a tierras, ya les dije, tenemos poca tierra agrícola, pero ¿cómo está esta distribuida? Y el mismo censo del año 2012 nos dice que casi el 80%, es decir, casi cuatro quintas partes del total de las tierras agrícolas, están controladas por pequeños agricultores que tienen cinco hectáreas de tierras o menos. Y ahora, el censo aquí no distingue todo tipo de tierra, es decir, pueden ser tierras bajo riego, pueden ser tierras de secano, pueden ser tierras inclusive malas de pastos naturales. Y todo esto se da al mismo tiempo que se viene produciendo en el país desde hace varios años un lento, silencioso proceso de reconcentración de las tierras. Ya no tenemos a los antiguos hacendados en el Perú, pero tenemos empresas que concentran una gran cantidad de tierras en el país. Una limitación adicional, y eso también ha sido dicho ya antes, tiene que ver con la crisis ambiental y el cambio climático. No es solamente el problema del cambio climático, es también la forma como venimos perdiendo recursos, como venimos afectando las aguas por contaminación, como perdemos tierras por salinización, por erosión y por otros varios factores. Entonces, todo eso agrava la situación de los agricultores familiares. Y esto entonces es un fenómeno a nivel global, pero que también afecta a los agricultores en el país. Les decía el agua, y esto es algo que ustedes aquí en Piura conocen perfectamente. En la vertiente del Pacífico, es decir, no solamente en la costa, sino también en la parte de los Andes que sube hacia el este, lo que tenemos es la mayor cantidad de población y, sin embargo, la menor cantidad disponible de agua dulce. Por el contrario, en la región de la Amazonía, esa zona verde que ven en el mapa, es donde más agua tenemos y donde menos gente encontramos. Y en la cuenca del Titicaca y el Desaguadero, tenemos una distribución relativamente equilibrada con poca agua, pero también menos gente que en otras zonas. Eso es lo que tenemos. Entonces, un desequilibrio. Donde más gente hay, hay menos agua. Donde más agua hay, hay menos gente. Pero también hay desequilibrio en la forma como accedemos a la tierra. Este es un gráfico del INEI para presentar los resultados del censo del 2012. Las barras medio marrones que ven ustedes hacia este lado corresponden a los resultados del censo anterior, del año 94. Y las barras verdes son los resultados del censo del 2012. Y son muy parecidas. Y nos muestran que las barras más grandes corresponden a las unidades agropecuarias. Es decir, las fincas, las chacras, las tierras, parcelas o como quieran llamarlo ustedes, que están en manos de pequeños agricultores y de minifundistas, hasta cinco hectáreas. Y ellas concentran el 81% si es que la vista me alcanza a ver. Por el contrario, las extensiones van bajando a medida que van aumentando las áreas agrícolas. Pero, pequeño detalle, esta es una foto que tomamos el año 2012. ¿Cómo estaremos en el año 2022? No lo sabemos porque no hemos tenido otro censo. Y en las barras verticales que tienen ahí ustedes, ven que donde hay el mayor número de unidades agropecuarias, la barra verde más alta, corresponde a la sierra. La barra verde del costado, de este lado, corresponde a la costa. Y la barra del otro extremo corresponde a la selva. En todos los casos, el número de unidades agropecuarias ha aumentado. ¿Y por qué? Básicamente por la fragmentación de la tierra, por la herencia, por la división de la tierra, por ventas, etc. Y aquí se presenta una paradoja que en parte ha sido conversada en la mesa anterior. Parecería ser que para muchos responsables de las políticas públicas, el Perú debería ser como esa imagen que ven ustedes allá. Probablemente Florida o la Argentina, países planos con muchas tierras agrícolas. Cuando nuestra realidad en el Perú es más bien como el de la foto que está más arriba. De pequeños propietarios, minifundistas, con poca tierra, tierra de poca calidad. Entonces, lo que hemos tenido en estos años es sobre todo políticas que han estado mirando a la foto de allá. Cuando nuestra realidad es más bien la de este lado. Y eso tiene consecuencias. Entonces, como ven ustedes, otra vez, datos del censo, el 82% de las unidades agropecuarias tiene menos de 5 hectáreas. Y si consideramos a las que tienen 10 o menos, entonces este porcentaje sube al 90%. Entonces, estar mirando o soñando que el Perú puede ser como esa foto que vimos hace un rato y no como la foto que estaba más arriba, nos lleva a fenómenos como este. Esto es un gráfico que hizo Fernando Eguren hace ya varios años y que probablemente haya cambiado. Y haya cambiado para peor. Esa barra que ven ustedes a su izquierda, esa barra clara, corresponde a la suma de las tierras que controlaban 16 haciendas antes de la reforma agraria. Las barras que ven ustedes en rojo corresponden a las tierras de propiedad o que controlaban el año 2012, 2014, algunos grupos empresariales. El grupo Maple es la primera barrita roja. Y miren ustedes que solo esa empresa en ese año tenía casi lo mismo que tenían 16 hacendados en total. El grupo Viedo pasaba a Maple, Camposol, el grupo Romero y el grupo Gloria, que se acercaba a las 80 mil hectáreas en aquellos años. Y Gloria ha seguido comprando tierras. Entonces, eso, por eso les decía, es un proceso lento, callado, pacífico, aparentemente, donde grandes extensiones de tierra son controladas por estas empresas. Ahora bien, más allá de estos límites geográficos, climáticos, hay otros límites que tienen que ver con políticas públicas, con decisiones que se toman o se dejan de tomar. En primer lugar, la pobreza, la pobreza estructural. ¿Y por qué digo pobreza estructural y no simplemente pobreza? Porque todos saben que la pandemia ha agravado la pobreza. Entonces, algunos podrían decir, no, esto es transitoria, esto es coyuntural, pasa la pandemia y se acaba la pobreza. No, la pobreza en América Latina nos acompaña hace muchos años y al parecer nos va a seguir acompañando durante tiempo. Y esa pobreza tiene consecuencias o se expresa de distintas maneras. En el deficiente acceso al crédito, otra vez, el censo del 2012 nos decía que sólo el 10% de las unidades agropecuarias censadas habían accedido a crédito. Que sólo un 4%, perdón, me equivoco, ahí 11% habían accedido a asistencia técnica. Que un porcentaje menor había accedido a fertilizantes químicos y otros pocos a fertilizantes orgánicos. Y como esos hay varios indicadores que están hasta en documentos oficiales y parece que nos olvidamos de ellos. Y además, algo que hemos visto sobre todo en esta época de pandemia son los deficientes servicios para los pobladores del campo. Malos servicios de educación y ya sabemos, la pandemia los agravó porque no había conectividad para los estudiantes. Pésimos servicios de salud, la gente se ha muerto en los hospitales e incluso fuera de los hospitales porque no había sitio para ellos durante la pandemia. Pero no hay que esperar la pandemia para que la gente se muera por enfermedades que no pueden ser curadas por falta de postas, entre otros. Falta de vías de comunicación, cómo queremos desarrollar agricultura, producir más para vender a quién, dónde, con malas carreteras o carreteras que no existen. Con malos servicios de comunicación que nos permitiría saber cómo están los precios. ¿Qué se espera de los precios antes de empezar a sembrar? Con deficiente infraestructura de comercialización. No solo mercados, centros de acopio, lugares para refrigerar los productos y evitar que se malogren o se pudran en el camino. Y a ellos sumamos factores sociales y culturales. La discriminación que todos o casi todos practicamos hasta hacia nuestros pobladores, ¿no? Donde ahora los llamamos indígenas para hace años que les seguíamos diciendo indios. Y desprecio a su lengua, desprecio a sus costumbres, desprecio a los alimentos que producen. Hasta que la NASA nos dijo que, por ejemplo, la quinoa era parte de los superalimentos. Y ahora sí, en las ciudades estamos consumiendo quinoa. Y entre otros, porque hay varios problemas, la falta de organización y de asociatividad que permitiría que organizados los agricultores pudieran juntarse para comprar más barato, para vender más fácil sus productos, para acceder a créditos, etc. ¿No? Sigo porque si no el tiempo vuela. Y voy terminando para hablar de algunas condiciones para que esta agricultura pueda funcionar, para que esta agricultura pueda desarrollar y pueda permitir no solamente el desarrollo como personas y como sociedad del mundo rural, hombres y mujeres del campo, sino también el desarrollo de nuestro país. En primer lugar, y es subrayado, aplicar políticas públicas a favor de la agricultura familiar. Y digo aplicar porque, como mencionaba hace un rato, las políticas, por lo menos de los últimos 30 años, han estado claramente orientadas a favor de la agroexportación. Y han resultado, no se puede negar, en rendimientos notables, en una importancia grandísima de la agroexportación. Pero, cuando hubo el paro de los trabajadores agrícolas, primero en ICA y después se extendió aquí al norte, el ministro de entonces nos dijo, las empresas involucradas en este régimen promocional son 2.200. ¿Cuántas? 2.200. ¿Y cuántas unidades agropecuarias hay en el país? 2.200.000. Entonces, políticas pensadas para ese sector, políticas, muchas declarativas que no se cumplen, que no se atienden, y ya Eduardo también se refirió a eso. Entonces, antes que me saquen tarjeta amarilla, se trata de, entonces, aplicar algunas herramientas vigentes. Ya también se mencionarán algunas. Tenemos una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Tenemos una ley de riegos tecnificados. Tenemos una ley de compras estatales a los alimentos de la agricultura familiar. Una ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores a través de cooperativas agrarias. Bueno, usemos esto, apliquémosla. Si falta reglamento, apliquémoslo. Si el reglamento no es bueno, cambiémoslo. Pero usemos esto que ya tenemos y no esperemos otra ley para esperar su reglamento, para ver si tiene aplicación o no. Y lo dijo también Eduardo. Se trata de ver que esto no es solo problema del Midagri. Es problema que tiene que ver con transportes, con vivienda, con minería, etc. Y comprometer, como se dice, a eso que se han puesto de costado. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Si leen su constitución, estas autoridades van a ver que su misión es promover el desarrollo regional y el desarrollo local. Y si la mayor parte de su población se dedica a la agricultura, pues el desarrollo tiene que hacerse allí. Y por supuesto, no bastan leyes, no bastan estrategias, políticas y todo lo que ustedes quieran. Si no hay recursos, si no hay presupuestos, si no se asignan fondos, de nada sirve todo esto. Se queda en letra muerta. Y termino con esto. Si se trata de revisar la constitución, muchos de ustedes estarán de acuerdo con eso, que hay que cambiar la constitución. Miren ustedes, hay un artículo en nuestra constitución, el artículo 88, y se los voy a leer para que no digan que estoy haciendo trampa. Y me pongo los anteojos para que lea bien. Dice, capítulo 6 del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Constitución política del Perú, 1993. ¿Se ha cumplido? ¿Se cumple? ¿Qué tenemos que hacer? Exigir a las autoridades que se cumplan. Pero ojo, también ser nosotros consecuentes de lo que eso significa. Significa que entonces, para permitir que haya desarrollo agrario prioritario, preferentemente, hay que asignar recursos y eso puede que a veces nos duela. Puede que signifique a la gente de las ciudades que los precios de los alimentos aumenten. Pero no hay otra forma. Y si miramos a los países desarrollados, Estados Unidos, los países que hacen parte de la Unión Europea, Japón, entre otros, se han desarrollado cuidando, manteniendo y apoyándose en su agricultura. Que, como vimos al principio, es predominantemente agricultura familiar.